y hola qué tal chicos bienvenidos aquí un nuevo vídeo más desde su canal j.gamer team bueno en ese instante estamos jugando lo que es el plantas versus zombies 2 en los versos que siempre tenemos aquí chicos en el canal y aquí bueno como pudieron ver en la miniatura del vídeo estamos jugando ya con lo que es en la vulva de bolera viendo sus especificaciones y aquí volando vamos a ir para ver también las especificaciones de lo que es su contrincante lo que es aquí nuestra rodadora que bueno también es súper cachetada los dos están al mismo nivel chicos así que no podemos decir nada pero aquí si hay que destacar lo que son sus mejores partes y sus peores partes aquí primero que nada nos vamos a ir con un nivel difícil ya como pudieron ver ya hemos cambiado lo que es la bueno el mapa en mapa donde siempre vamos vamos a jugar aquí en lo que es el nivel 24 23 de lo que es aquí el mundo de mares piratas espero chicos les guste el vídeo y ya saben si no olviden de dejar su buen like aquí en el vídeo y suscribirse al canal si no lo han hecho también no olviden activar la campanita para que tú les notifique cada vez que es un nuevo vídeo y no se pierdan nada del contenido de este canal así que chicos aquí nos vamos a ir con todo vamos primeramente a bueno a buscar las plantas que siempre son las productores de soles ya que bueno así solo no vamos a hacer nada así que le vamos a poner con todo aquí nos llevamos ya también a lo que es las plantas que van aquí en el versus que son nuestra rodadora la pasigua menta y la vuelve bolera que bueno son de la misma familia eso es lo bueno chicos así que no tengo que llegar ya armó otra menta y obviamente aquí lo que para lo que es el segundo nivel ya mayor lo que es la volé la la rodadora mayor con lo que es su por decir así la imitadora ya con limitadora porque bueno la verdad que con lo que es este la vuelve bolera toda la planta si se va se queda ahí nomás no como la rodadora que se va a la planta aquí primeramente vamos a iniciar con lo que es una fila nomás poniendo una fila de lo que son las vulvas bolera no pueden ver si son súper que duras son súper que eficaces aquí al momento de estar matando los zombies así que bueno como les decía ahí bueno se me fue otra vez más y ahí le iba a sacar obviamente aquí tenemos que salvar las plantas y bueno con esta planta con esta vulva bolera vamos a hacer súper que bueno el trabajo o sea todo limpio chicos así que aquí en daño está súper que bueno el daño que tiene aquí la bolera su habilidad en sí es bueno potencial a las bolitas del vulvo bolera y bueno las hace más fuerte obviamente y bueno esas son a lo que somos fuertes van eliminando más zombies ahí a lo que van chocando y entre sí ahí hubieron pudieron ver ellos tenemos fácilmente ganado lo que es la partida sin ningún problema aquí nuestra apaciguamente ya potencial lo que es nuestra vulva bolera que como vieron ver limpio el campo chicos lo limpio el campo lo dejó súper que limpio o sea no le costó para nada aquí a lo que es la vulva aunque así les repito algo esto sí es un duelo de titanes ya que las dos plantas están al nivel 7 y las dos casi así en el mismo efecto chicos hay que a lo malo que no tenemos que no puede ponerse nutrientes lo que es la planta no se lo puede llevar potencia tampoco sólo la potencia lo que en su mental la pasiva menta y de ahí para nada chicos de igual es una súper que buena planta no tengo ni una queja con ella así que de igual chicos aquí nos vamos a probar lo que es la rodadora tiene una ventaja de que empuja los zombies y es mucho mejor aquí para jugar en los mares piratas ya que como los zombies vienen ahí de volada en los manda para el sol lo menos que sí le cuesta un poco matar a lo que son los zombies esos que vienen ya volando esos que bueno esos que vienen con una gaviota o no sé creo que sí y los que vienen una soga en una liana pero eso sí eso se lo hace más fácilmente si es que o sea están ya el filo y tan por caerse se les tira la bolera y bueno de un gran resultado y lo bueno que va pegando a sí mismo como lo que hace el bulbo de bolera chicos aquí estamos peleando nuevamente lo que es planta free versus planta premium bueno no tan premium ya que también le regalaron pero igual es una planta premium ya que los o por decir así los aquí las partes no la podemos conseguir así por así no tenemos que comprarlas o si no no hay nada o esperar a que venga lo que es el torneo y por eso es calificado como una planta premium así que el suspense aquí un rato más que está súper que bueno así bien si bien chicos están que destroza nuestros pulvo de bolera tanque de perdón nuestra rodadora están que súper que destrozan aquí a los zombies o sea ya casi no queda nadie chicos casi no queda nadie y lo bueno que aquí nuestra rodadora tira de 3 a 4 lo que son rodadas así y bueno le hacen un gran mayor daño y bueno lo malo es que si ya no está en esa línea igual siguen saliendo los las boleras no le pegan a nadie si no hay nadie en esa fila así que mucho cuidado con eso porque si hay que ser bastante estratégico al momento de tirar esa rodadora porque si no nos va a servir de nada y como pueden ver la verdad que sea nuestra rodadora está súper que buena hace maravilla esta rodadora y mucho mejor cuando tiene su apaciguamente tiene su mente apuesta es una excelente que plantó aquí sólo pusimos lo que era con la invitadora por el motivo de que o sea sin una no hubiésemos hecho o sea podemos haber ganado pero es mucho mejor ya traerla aquí con las dos así como bueno pusimos una fila de lo que era la vuelve bolera casi ponemos una fila también de lo que son nuestra rodadora casi salieron las más bolitas de la rodadora que salían en lo que era la vuelve bolera pero aquí ya nos vamos a jugar un nivel súper que fácil chicos el nivel 23 qué bueno es objetivo de niveles no los objetivos no importa chicos por los objetivos y no más lo vamos a pasar no más sólo vamos a ver qué potencial tienen las plantas y todo es chico aquí vamos a ver vamos a tomar muy en cuenta de que aquí y nuestra rodadora funciona un poco menos ya que es mucho mejor si tiene agua chico el si está súper que o sea como les puedo decir tan súper que recortar el espacio donde pasan los zombies y hay más agua que otro espacio ya que ahí sí los puede empujar los puede botar al agua y bueno se hace más fácil trabajo pero aquí chicos no acá ya como estamos jugando con lo que es la vuelve bolera hace un gran trabajo como pueden ver ya llevamos la mitad de la partida e increíblemente ya vamos a cruzarla y no se nos dificultó nada y aquí chicos y tengo una gran conclusión dejando los titanes a ver en los comentarios me van a dejar ustedes chicos cuál es parecido mejor si la vuelve bolera o la rodadora quien será la ganadora de este o el ganador del el versus que ya pudimos ver aquí que lo hemos pasado porque fácil así que bueno me chicos aquí sí les voy a decir una cosa que si hubiésemos tenido los zombies antorcha tampoco no hubiesen aguantado ya que el motivo de que o sea pegan a grande distancia y no las queman como son plantas que están aquí de en la parte de adelante ahí en tenemos los girasoles siempre ponemos los girasoles siempre pegan ahí no lo van a quemar así que una buena planta ambas no puedo quejarme de ningún así que vamos a poner el mismo combo la misma estrategia chicos pero cuando ahora sí con lo que es la la rodadora para igual aquí yo le voy a dejando lo que es mi criterio chicos aquí como la rodadora una super que gran planta pero igual yo me quedaría mejor con lo que es la vuelve bolera aunque para mod para ocasiones chicos para ocasiones cualquiera me llevo mejor lo que él aquí nuestra rodadora ya que el motivo de que llevarme la rodadora es porque empujan los zombies a veces que tenemos ya super que cerca queremos cumplir alguna misión es mucho mejor llevarse a la rodadora que estarse llevando el burro bolero pero si hay que decisión suya chicos de quién gana este versus yo ya di mi criterio yo hay mi punto de vista así que bueno espero les haya gustado si es así no olviden dejar su buen like aquí en el vídeo y suscribirse al canal si no lo han hecho también no olviden activar la campanita para que tú les notifique cada vez que es un nuevo vídeo y no se pierdan nada el contenido de este canal chicos conmigo será hasta la próxima bye bye